en el noticiero de los guatemaltecos. Noti 7, comprometidos siempre con la noticia. Y ahora en este momento, como siempre, martes y jueves, absolutamente comprometidos con usted a través de consultándole al experto 5534-8061 para que mande siempre sus preguntas a nuestro WhatsApp. Buenos días, Lick, con una pregunta. Fíjese que tengo una prima que el papá la abandonó hace 22 años y la mamá no la pudo inscribir en RENAP porque ella no puede leer ni escribir y dio a luz con una comadrona y no le dio nada para respaldo. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¡Guau! Está bastante complicado, pero imagínese, ya son 22 años. ¡Hala, no! Entonces, significa que esta persona, que esta mujer ya de 22 años, no existe realmente para el Estado guatemalteco, no existe para nuestra ley. Pero bueno, aquí lo que hay que hacer es algo inmediatamente. Con su abogado de confianza va a tener que ir y ver cómo se hace primero la identificación de persona correspondiente, las declaraciones juradas correspondientes que digan y aseveren esto que usted está precisamente diciendo. Y por supuesto, con ello, a través del artículo 28 de la Constitución, el derecho de petición, a personarse al RENAP con todas estas pruebas para poder hacer una inscripción, pero muchísimo, pero muchísimo, extemporánea, 22 años después del nacimiento de una persona, ¿no? Lo cual, pues, obviamente significará el pago correspondiente también, pues, por todo ese tiempo que ha pasado, en el cual, increíblemente, aunque nos parezca, no se ha inscrito a esta persona que no existe realmente en lo legal para nuestro país, no tiene un documento que la acredite como tal. Pero se puede solucionar, así que adelante, entonces, ¿verdad? Ya le dije cuál es el camino. 55, 34, 80, 61. Buenos días, Liki Noticiete. Mi pregunta es la siguiente. Mi hija tuvo necesidad de un préstamo y fue a una de esas empresas que prestan dinero por vehículo. Le prestaron 7,000 quetzales, de los cuales le quitaron 2,000 de papelería, solo le dieron 5,000, pero los intereses es sobre los 7,000 y cuando ella pague, tiene que pagar 1,200 más por el traspaso, porque el carro pasó al nombre de la empresa. Sáqueme de esa duda, si están bien o es incorrecto. ¿Para qué la DEACO regule eso? Porque son unos inconscientes, unos inconscientes, unos usureros, unos agiotistas, hacer lo que son cuando hacen esa situación y, sin embargo, estoy seguro que todo va a estar en regla para ellos, independientemente de lo que usted pueda hacer en la DEACO, que me parece fabuloso, ¿no? Debería de haber, inclusive, una Procuraduría del Consumidor, pero sí vaya y ponga su denuncia. ¿Por qué le digo que va a estar bien y en regla? Porque seguramente, cuando se hizo el trámite de este préstamo, pues se firmó un contrato en donde se establecieron las bases del mismo con los intereses leoninos que usted me está planteando acá y, bueno, como está la firma seguramente de su hija aceptando esta situación, pues ahí seguramente se va a dar porque ella estaba bien enterada, bien sabida de la cuestión. Sin embargo, esto ya no debe seguir sucediendo y sí me parece muy oportuno que usted pueda hacer esta denuncia pública, como lo está haciendo acá a través de Noticiete y que pueda hacer también esta denuncia donde corresponde, que es la DEACO. Habrá que ver qué es lo que pasa, tal vez por ahí una multa o una sanción, aunque lo veo difícil. Así que muchas gracias por comunicarse con Noticiete. 5534-8061. Buen día, Lick. Hace como 15 años vendió una parte de un terreno y esta persona lo revendió, pero vendió todo. Yo tengo los documentos anteriores, ¿qué puedo hacer? Gracias. No, bueno, aquí lo que hizo esta otra persona a la cual usted le vendió una parte y que la persona vendió todo el terreno, incluyendo la parte que es suya, esto lo que se llama es una estafa, ¿no? Y es una estafa que hizo la otra persona. Entonces, yo creo que aquí o usted demanda por esa estafa y por esa situación que sucedió o la persona que compró todo el terreno, ¿no? Pero una cosa es cierta, es decir, le está afectando seguramente, aunque no creo que la persona que compró haya podido definitivamente escriturar esto porque él no tenía la capacidad real de tener un derecho real que en este caso es de goce y de disposición que es la propiedad privada. Lo pudo haber vendido solo así, aunque esto jamás quien lo compró lo va a poder escriturar porque las escrituras definitivamente están a su nombre y esto no lo pudo haber cambiado en el registro general de la propiedad. Y sin embargo, le repito, sobre todo para quien compró y entregó dinero para comprar algo que no le... Bueno, algo que según él le pertenece pero que se lo vendió alguien que no es el dueño, este se llama delito de estafa y hay que hacer la denuncia penal correspondiente. 55, 34, 80, 61. Buenos días, Lick, tengo un tío mayor que tiene dos casas pero nunca se casó. Bueno, qué bien, ¿no? Mi pregunta es que al fallecer él ¿a quién le quedarían las dos casas? ¿A sus hermanos o a sus sobrinos? ¿Qué es lo mejor que mi tío puede hacer y así evitar problemas posteriores de pleitos entre parientes? Bueno, es que si no hace un testamento, una donación entre vivos, un legado o algo, esto se va a ir a un intestado, ¿no? Es cierto que no se casó, pues obviamente me imagino que no tiene hijos, esto entonces va a ser realmente un pleito entre varios, particularmente me imagino que ya los padres de él estarán muertos, entonces entre los hermanos y algunas otras personas, pero ahí sería la situación, va a ser un pleito bastante largo, va a ser un pleito bastante caro el hecho de poder tramitar el intestado, lo mejor que puede hacer su tío y usted se lo puede decir y dígale que pues acá lo escuchó en Noticieta, en consultándole al experto, es que pueda dejar todo ya bien arreglado, es decir, no estamos diciendo que se va a morir, que no se moleste, que no se enoje, pero dígale que lo que le recomiendo es que haga un testamento o mejor aún, una donación entre vivos de las casas, a ver a quién se las quiere dejar, reservándose para él el usufructo vitalicio, de manera que hasta el momento en que él fallezca, pues la persona o las personas beneficiarias de esta donación entre vivos van a poder hacer uso de estas casas, de estos bienes inmuebles, esa es la recomendación que le doy, ¿verdad? La donación entre vivos para que lo arregle, de lo contrario, va a dejar un problema bien grande entre sus posibles herederos, 55348061, es una pequeña pregunta, buenos días, Licta Lamonti, quisiera saber qué hacer, hace 26, me imagino años, murió mi padre y dejé mi propiedad para que mi sobrino viviera allí, el problema fue que yo ya no pude regresar a ver mi propiedad por ese lapso de tiempo, porque tuve problemas de salud, caí en el alcoholismo, ahora que ya estoy libre del vicio, regresé, imagino yo que dirá, y me encontré que él pasó mi propiedad a su nombre, wow, y construyó una casa, ahora alega la esposa de mi sobrino quien ya falleció, indica que le pertenece a mi propiedad, le agradezco su apoyo en orientarme al respecto, bueno, sabe qué es lo que pudo haber pasado aquí, acuérdese que hay tanta gente que se presta a tantas cosas también, pero lo que pudo haber pasado con estos 26 años es que de pronto logró demostrar a través de declaraciones juradas, a través de ciertos documentos legales, el hecho que tuvo la posición pacífica, la ocupación durante más de 10 años y continuos, y entonces pidió tal vez el tema de la usucapión, este caso habrá que verlo porque si eso se le otorgó el tema de la usucapión pues significa que lo pudo haber escriturado a su nombre, aunque no lo creo exactamente que haya sucedido eso porque hay un dueño y ese dueño es usted, entonces lo que hay que hacer con esta situación si usted tiene las escrituras, porque esto es lo importante, que usted tenga las escrituras que acrediten precisamente lo que usted dice aquí, que eso, que ese bien inmueble es suyo, entonces habrá que proceder definitivamente a hacer las acciones legales correspondientes, sin embargo, hay un detalle que sí le digo, me preocupa, 26 años y los delitos penales prescriben a los 10 años, así que yo le sugiero algo, por favor vaya de la manera más inmediata posible para ver a su abogado de confianza y que se haga una investigación catastral de la propiedad, sabiendo cómo está el estado de la propiedad, a quién le pertenece y a quién está registrada y hace cuántos años fue que se registró en todo caso a nombre de su sobrino, podremos determinar si todavía es posible hacer algo o si definitivamente habrá que resignar esta situación lamentablemente para usted. 55, 34, 80, 61, vamos a la siguiente pregunta, buenos días, mi pregunta es, fíjese que mi papá hace 10 años compró una casa, vale 140 mil, pero solo dio 125 mil y quedó debiendo 15 mil y cuando le iba a pagar los dueños ya no quisieron recibir el dinero y ahora no quieren desalojar, bueno, pero yo le pregunto aquí, no porque la pregunta ahora esta sí es bastante corta, ¿hubo algún documento de por medio? ¿Hubo alguna promesa de compra? ¿Hubo alguna situación en donde se giraron cheques, recibos o algo para poder demostrar esta situación? ¿Hubo algún contrato de compraventa? ¿Qué es lo que hubo? ¿O solo fue una situación de palabra? Porque si solo fue una situación de palabra, aunque sí se puede empezar y va a ser bien difícil comprobar esto a través de una demanda otra vez por el delito de estafa, lo único que puede haber pasado también como otra gran posibilidad es que hayan perdido esa inversión del dinero que ustedes dieron por no asegurarse a través de algún tipo de documento legal que pudiera establecer que ustedes de buena fe estaban haciendo esto. Así que, por el momento, eso es lo que le tengo que decir, vaya con su abogado de confianza a ver qué es lo que usted tiene, demuéstrele qué es lo que hay para ver qué acciones legales se pueden tomar. Ojalá y esto se pueda rescatar si existe el documento. Por el momento, yo lo que le voy a decir es lo siguiente, lo de todos los martes y jueves. Gracias. Chao. Chao.